Les he creado una aplicación que se llama Classplan. ¿Qué es Classplan? Es una herramienta que hemos creado para que tú solamente tengas que rellenar casillas con los datos de tu sesión y la herramienta te va a crear la instrucción. Recuerden, esa herramienta no te va a dar la sesión en Word con Logo, no va a pasar eso. Te va a dar la instrucción para que luego tú la puedas colocar en un chatbot, puedas corregir el resultado y luego utilizar la información que necesitas. Ojo, ese es exclusivo para los estudiantes de este curso. Si tú le das ese enlace, le va a pedir usuario y clave, no va a poder entrar. ¿Ok? Porque todo es solamente para los que estén inscritos en el curso, los que quieren realmente aprender y están invirtiendo en su formación para seguir mejorando. ¿Ok? Entonces, este enlace no es para que lo compartas con todo el mundo, es para ti, porque tú estás invirtiendo en esa formación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el proceso para crear mi sesión de aprendizaje con esta herramienta? Lo hacemos más sencillo todavía. Primero, rellenar el formulario de Classplan con todos los datos de mi sesión de aprendizaje. Segundo, me va a generar la instrucción. Te voy a explicar ahorita cómo lo vas a rellenar. Cuando me genera la instrucción, lo coloco en un chatbot, ya sea en chatgpt, en bar, en perplexity, en lo que fuera, y verifico el resultado, chequeo si está todo ok, corrijo, descargo esa información, y lo adapto a mi plantilla que manejo en el colegio. ¿Ok? Pero mira cuánto tiempo te ahorró. Te ahorró mucho tiempo. ¿Sí? No esperes que con un botón se genere un Word y te dé el formato con logo y todo para presentarlo a tu colegio. Eso no va a pasar si no reemplazaría tu actividad y qué haríamos nosotros, ¿no? Entonces, eso que quede claro, para que no se confunda, porque nos han dicho, pero Gerardo, ¿cómo les pides que, cómo les enseñas a crear sesiones de aprendizaje? O sea, ¿qué va a hacer el profesor ahora? Ya todo lo va a hacer con chatgpt, ¿te ha dado cuenta que no? Chatgpt o cualquier herramienta, cualquier chatbot, te da el proceso, te da el ejemplo, y tú tienes que validar y corregir, ¿ya? De eso se trata. Cuando ingresen a Classplan, ¿qué van a hacer? Solamente tienen que rellenar la información. Nada más, tienen que rellenarla, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá te pide, ¿a quién está dirigido la sesión de aprendizaje? Yo voy a colocar acá todos los detalles. Por ejemplo, acá voy a colocar niños de cuarto grado de educación primaria. Tengo que especificarle, detallar allí, ¿ya? Eso se coloca en Classplan. ¿Cuál es la competencia? Vas a rellenar nada más cuál es la competencia. Yo coloco acá la competencia. Acá está la competencia. La voy a colocar. ¿Ya? Si es un poquito más larga, pues, colocas lo que es, cuáles son las capacidades. Si hay algún dato que no se ajusta a tu formato, pues, pones un guión nada más. ¿Cuál es el campo temático? Si tú no manejas campo temático, le pones un guión nada más y lo saltas, ¿no? O lo dejas en blanco. En el caso del campo temático está como opcional. ¿Cuál es el desempeño? ¿Sí? El desempeño o criterios de evaluación. Si tú manejas otras denominaciones, ajústate a ese formato para que haya relación. ¿Sí? ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? Acá está la evidencia. Y, finalmente, el instrumento. Lista de cotejo. Instrumento. Y la duración. 45 minutos. Ahora, si yo quiero que me muestre con títulos, que me diga, por ejemplo, para la motivación. Con los subtítulos, le puedo pedir acá que los incluya o que no los incluya. Yo le voy a decir que los incluya, para que vean el ejemplo, ¿ya? Pero, simplemente, le digo, si incluye títulos, generar, y miren, aquí debajo, baja un poquito hacia abajo, y aquí está la instrucción. ¿Qué hacemos? Copiamos. Abro chat GPT, si ya te creas en tu cuenta, lo vas a poder hacer, y pegas acá el resultado. ¿Ya? Mira, pega ese resultado, y empieza a crearte la sesión. Gerardo, que me sale con errores, que me sale con VR, que no sé cuánto, que no sé qué significa eso. Vuelve a intentar. ¿Sí? Y ahí sale mejor. Lo corriges. Y si no, pues hay que corregirlo. Cuando lo pases a Word, borras eso de ahí, y ya está. ¿Ok? O si no, vuelves a darle nuevo chat, y vuelves a intentarlo. ¿Sí? Recuerda, el proceso, iterar, iterar, iterar. Mira, ahora, cuando le di nuevo chat, ya no me sale el VR. ¿Sí? A eso tenemos que acostumbrarnos. Iterar, iterar, iterar. Equivocarnos, mejorar, equivocarnos, mejorar.